Te enseño a cómo dibujar con un bolígrafo. Te daré 5 trucos importantes, ya que sé que puede dar un poco de miedo al inicio, ya que no hay posibilidad de borrar. 1. Imagina que es un lápiz, no es un bolígrafo. Así perderás el miedo al iniciar el primer trazo. 2. Si inclinas el bolígrafo, puedes hacer líneas finas. Usa eso a tu favor para hacer el boceto. 3. Rédate. Y permítete tener errores. Crear líneas ordenadas. 4. Ten contigo un papelito para rayar, quitar excesos y experimentar sombreado. Puedes calentar la mano con ese ejercicio primero para conocer tu herramienta. 5. El truco está en bocetear lo más suave posible y en los detalles dar los trazos más duros.